A todos los deportistas nos gusta vestirnos así, una equipación bonita, cómoda y con nuestro nombre. Pero, ¿cómo se consigue todo esto? Vamos a verlo. Estamos en GEF, una fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas, donde se produce la equipación que llevo cursos. Pero, ¿en qué se diferencia a otras marcas? GEF es una fábrica europea de equipaciones deportivas impresas por sublimación, con diseño ilimitado y todo incluido. Una inversión en tecnología única en el sector y un equipo altamente especializado nos permite fabricar aquí en lugar de comprar en Oriente. Así, garantizamos las entregas personalizadas en menos de 15 días laborables. Un servicio que ninguna marca importadora puede dar. Cuando decimos que el diseño es ilimitado, quiere decir que es totalmente libre. Puedes diseñar todo lo que tu imaginación alcance. Si necesitas, hay un equipo de diseñadores disponibles para proponer ideas ajustadas a los colores, deporte y estilo de cada club, preparados para sacarle partido gráfico a los productos GEF. Suena bien. ¿Y eso cómo se hace? Se imprime todo el diseño junto con los números, nombres, patrocinadores y logotipos en el mismo paso, evitando así un sobregasto, tiempos de espera y la logística de llevar y traer y asegurando la máxima calidad de impresión en lugar de vinilos o serigrafías. Este proceso de fabricación permite reponer equipaciones sueltas y que solo tengas que cambiar el diseño cuando quieras y no obligado porque han descatalogado el diseño. Claro, esto es ideal para cuando una compañera comienza a jugar a mitad de temporada. Con otras marcas se quedaría sin equipación. A ver, cuéntame un poco más acerca del proceso de fabricación. Nuestros partners suben a la aplicación de gestión de pedidos los diseños una vez han sido aprobados por los clubes y luego el departamento de maquetación los prepara en preimpresión. Y una vez preparadas las camisetas con los datos de cada uno de los deportistas, imprimimos con esta tecnología de última generación que produce más de 170 metros cuadrados por hora cada máquina. Tenemos en stock para imprimir más de 25.000 unidades cortadas que reponemos permanentemente. Así, en cuanto tenemos los rollos impresos, estas tres calandras realizan el proceso de transferencia por sublimación. ¿El proceso de qué? La sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Es decir, lo que hacemos es, mediante una temperatura de 200 grados y presión, pasamos la tinta en estado sólido a gas y ésta penetra en las fibras del poliéster, tintando la tela con una definición detallada y una alta calidad, gran resistencia a los lavados y el paso del tiempo. De esta forma, el tejido conserva las características técnicas óptimas para el deporte, ligereza, resistencia, elasticidad y transpirabilidad. ¿Y quién cose esto? Trabajamos con una red de talleres de costureras de la zona que se reactivaron con nuestro proyecto. ¿Solamente camisetas? Pero Akekef también fabrica otros productos. Contamos con más de 100 productos diferentes, camisetas, pantalones, mochilas, toallas, chaquetas, sudaderas y mucho más. De todos los deportes, baloncesto, voleibol, fútbol, rugby y algunos muy originales como frisbee, quidditch o horseball. GEF, fábrica europea de equipaciones deportivas personalizadas.